Con un empate a cero goles en un casi lleno estadio Morelos, debutó Monarcas Morelia al recibir a los Diablos Rojos del Toluca de José Santorino Carroso por la fecha 1 de clausura 2015 de la Liga MX. En rueda de prensa, al terminar el encuentro, Alfredo Tena, director técnico de la escuadra por Epecha, reconoció que pese a no haber encontrado el gol, Monarcas encontró estructura y orden. El equipo está ganando estructura, ganando solidez en la defensa, un equipo dinámico y nos faltó variantes ofensivas. Por su parte, Pepe Carroso, estratega del conjunto Escarlata, declaró que se van satisfechos con el resultado a Toluca. Queríamos ganar, pero me parece a mí que el primer tiempo no hicimos mérito, pero el segundo tiempo sí, me voy tranquilo porque tampoco el rival nos generó en el segundo tiempo. Para las jornadas 2, Morelia visitará a los rojinegros del Atlas, mientras que el Toluca le hará los honores en el Emecio Díaz a los Jaguares de Chiapas. Para Coasar TV, Héctor Moreno